...como instrumento fijar en la mediación y en la negociación. Le invitamos a Magíster Mariana Rizzo para acompañarnos. Ella es Magíster Internacional en Mediación, Técnicas Alternativas, Resolución de Conflictos y Justicia Restaurativa. También es miembro adjunto de la Asociación de Gras Polos Oficiales de la República Argentina, tanto en la parte infantil como forense. Además, es Grasco analista en la parte de Reclutamiento, Selección de Personal en Recursos Humanos. En el mismo compartirán el mismo panel con la doctora Dora Esther Faría. ¿La invitamos? Esta nos hablará sobre la capacitación para el manejo constructivo de los conflictos que se suscitan en el ámbito laboral. Contributen positivamente a la formación profesional de licenciado en Relaciones Laborales. La doctora es abogada, mediadora, tiene su Magíster en la maestría interdisciplinaria en Mediación, Negociación y otros métodos de resolución de conflictos. También es especialista en docencia universitaria. Además, profesora titular de la materia Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Buenas tardes, abiertos. Buenas tardes, abiertos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. 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 Bueno, ya nos presentaron. Bienvenidos. y la cinta por el esfuerzo que ha hecho. Yo voy a hablar un poquito de algo que creo que hasta ahora no se habló. Voy a repetir mucho tampoco. Pero bueno, le doy un poquito la disciplina en la grafología. No sé si alguien tiene conocimiento de la técnica en el sarón. Aplicada en este caso al reclutamiento y selección de personal. Y los nuevos desafíos que tenemos nosotros también como racólogos en el reclutamiento frente a las nuevas inteligencias artificiales que también se están ponderando en el ámbito de reclutamiento y selección de personal. Vamos a hablar un poquito acá para tener una mínima noción por lo menos de qué trata la ciencia de la análisis. Bueno, es una técnica proyectiva, es una técnica auxiliar de la psicología. Lo que nosotros podemos determinar a través de la letra de un escribiente es descubrir el yo más profundo de la persona. El análisis de la escritura proporciona la posibilidad de conocer la personalidad del individuo de forma integral. Eso es importante porque podemos hacer un análisis bastante interesante, extenso, amplio, pero a la vez específico según la necesidad o el entendimiento que nosotros tengamos frente al análisis que tengamos que realizar. Por eso también hay diferentes tipos de especializaciones. Por ejemplo, en esta imagen que tienen acá, independientemente de la grafía propia de la letra, nosotros hacemos también un análisis del espacio gráfico, por ejemplo, de la hoja que se utiliza también en el marco del desarrollo de la escritura o de algún test proyectivo específico como hay determinados, algunos lo conocen. Buscar un árbol, buscar una casa, dibujar un hombre bajo la lluvia, dibujar un animal. Bueno, hay diferentes proyectivos también que se hacen un análisis del dibujo en sí y del simbolismo del dibujo a mente de la letra. O sea que, ¿qué hacemos nosotros frente a la letra cuando nosotros la tenemos que analizar? Hacemos una observación de la letra, hacemos diferentes tipos de mediciones, clasificaciones y la correspondiente interpretación de esos signos gráficos. O sea, analizamos la parte corfológica de la escritura y en base a eso hacemos un análisis psicológico del escribente. Cuando nosotros analizamos un escrito, no tenemos en cuenta básicamente qué es lo que se escribe, sino cómo se escribe. Por nombrar algunas de las cuestiones que nosotros más tenemos en cuenta, digamos, en el análisis, los márgenes, los espacios del simbólico donde se maneja la persona dentro de un determinado marco de hoja, el tamaño de las letras, la forma, las inclinaciones, la dirección. Generalmente ahí dicen los renglones, pero aclaro que cuando nosotros hacemos un análisis grafológico, la hoja que se utiliza es una hoja A4, blanca, que no debe tener renglones. Cuando acá hablo de los renglones, hablo de los renglones imaginarios que usamos nosotros al escribir. Bueno, básicamente, y la grande rango, nosotros al escribir siempre plasmamos ideas que pueden ser, o sea, conscientes e inconscientes. Por lo que el contenido que refleja la escritura de cualquier ser humano no puede ser de alguna manera dibujada, ¿sí? La escritura es un proceso muy complejo, neuromuscular, que actúa en la serie de movimientos del cerebro y expresa una expresión muscular que se llama, digamos, lo fino. Y es una expresión simple del aparato psíquico del ser humano. Comparado con otros test, en donde se puede aprender, por ejemplo, en el tema de un dibujo, ciertas características previas, nosotros podríamos decir, bueno, me van a tomar al test en el proceso de selección del personal, yo me puedo juntar con, no sé, algún psicólogo o algún amigo, y me puedo dar unas directrices como para decir, bueno, no hay que hacer así, así, eso sería lo más indicado. Porque aunque nosotros querramos cambiar la letra, pero podemos hacer de manera consciente y voluntaria, de un escrito vamos a poder modificar los primeros pláticos de clones. Después del tercero o cuarto, siendo muy generosa, la letra es totalmente sin consciente, no la podemos manejar. Entonces, incluso si me hago lo de acá, quizás sería yo. Acá es la parte donde no rimo, porque a mí me pasa lo mismo, cuando yo sé que tengo un colega en frente, que, por más de que yo obviamente tenga el conocimiento, yo no puedo evadir como escribo. No puedo manejar esa situación, por lo cual no voy a poder engañar a nadie. Bueno, ¿cómo aplicamos esto al reclutamiento y selección del personal? Esto es interesante. Bueno, acá más o menos hago un resumen de justamente la importancia del departamento de reclutamiento y selección del personal en la organización. Y, digamos, hablando a grande rango, podemos decir que el sentido más amplio es escoger candidatos más adecuados, por lo cual cargos existentes de la empresa o algunos nuevos, porque se puede crear derechos de trabajos y cargos nuevos, y que sirvan obviamente con una eficacia, buen desempeño para la eficacia de la organización. De esta manera, digamos, en la selección buscamos básicamente dos cosas súper importantes. La adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en ese cargo. La aplicación de la grafología, gracias a Dios, para mí, como profesional, hace no mucho, pero será hace una década, se empezó a utilizar muchísimo. No era justamente una disciplina que se utilizaba en el reclutamiento, al grafólogo, sí, tal vez, había más análisis psicológicos, pero no grafológicos. De hecho, hoy, muchas empresas, directamente, solicitan que el postulante envíe su currículum vitae, no de manera limpiada de una computadora, como generalmente lo hacemos, sino manuscrita. Y tiene que desarrollar todo ese currículum de manera manuscrita. Y al primer persona del departamento reclutamiento que le llena, es algo, algo, algo analista. Entonces, recién a partir de ahí, comienza, digamos, el proceso de reclutamiento. Hay tres características básicas, como para hacérselo muy, muy corto, digamos, que posee la grafología aplicada al reclutamiento. Uno es, la globalidad nos permite este tipo de técnica. A través del estudio grafológico, nosotros lo que podemos describir es personalidad, patrocada, descaracterísticas, flexibilidades y limitaciones de una persona. Esto lo que hace es, obviamente, darnos un abanico bastante importante y ampliado acerca del candidato, o sea, del inscribiente, característica primordial de un análisis grafológico, ya que muchos test pueden medir aspectos diferenciados y no aportan una cuestión en conjunto global. Sí, vuelvo a repetir, nosotros después, a nivel grafológico, también podemos hacer algo muchísimo más específico. Pero con el análisis grafológico en sí, podemos hacer un análisis general y global de la cosa. La rapidez. La rapidez, como digo acá, no significa que sea absolutamente inmediata un análisis porque lleva un proceso bastante importante de medición y de análisis morfológico y después psicológico de eso. Pero, si uno tiene la posibilidad de contar con un grafonegista, con un grafólogo que tiene bastante experiencia, a primera vista ya directamente se puede hacer una preselección muchísimo más rápida que a través de una entrevista. Hay ciertas diferenciaciones que se pueden hacer a simple vista de nivel intelectual, personal, emocional de la persona. por lo cual reduce, como les digo, muchísimo el tiempo del inicio de la preselección. La fiabilidad que tiene. Esto es un aspecto muy importante porque la grafonegista existe hace muchísimos años, pero fue en mucho tiempo puesto en un lugar de no tomada con paciencia y se nos llamaba medio como adivinos. Parecía como que leíamos la bomba del café y la parte y decíamos qué característica tiene una persona a partir de la letra. Bueno, gracias a Dios eso lo dejó de ser ese mito y empezó a tomar sustento científico por lo cual sí podemos ver se puede decir y se dice que la fiabilidad es sumamente importante y obviamente demostrante. En cuanto a los resultados es una cualidad que sí obviamente es subjetiva pero lo que sí sabemos es que cada vez más organizaciones y más empresas están requiriendo el servicio por lo cual nos va a entender obviamente que la fiabilidad muy buena es que ha resultado por consecuencia también. Acá más o menos lo mismo es digamos cómo nace la gastología parte de cómo es una actividad neurofisiológica bueno comienza la corteza cerebral o sea nosotros también tenemos que estudiar el sistema nervioso parte del cerebro de cortezas y demás y la madurez del escribiente porque digo esto y esto es importante porque por ejemplo cuando nosotros hacemos un análisis grafológico de un adulto no utilizamos los mismos criterios de revisión que para los niños que están en una evolución de madurez y por ende que están en una evolución de la grafía y del simbolismo del lenguaje cada uno de nosotros la maduración psicológica es lo que yo un poco le decía es un acto voluntario automático con una proyección de la cipi de quien escribe y que no se puede esparciar es imposible esparciar bueno como dije a partir de la observación medición y análisis se utilizan a veces diferentes útiles escriturales para hacer ciertos análisis distintos pero es lo mismo hacer una escritura por lápiz que por lapicera que por lapicera que por lapicera de tinta y después ustedes saben tanto los lápices como la lapicera tienen diferentes tipos de trazos entonces nosotros también cuando tomamos el análisis grafológico tenemos que saber qué tipo de útil que está utilizando porque cuando pedimos el grosor del trazo del escribiente también depende de qué útil utilizó bueno como les decía el científico se han determinado principios y leyes que se travesen a modo de clasificación y eso es universal o sea se analiza la grafología acá en Estados Unidos o en Europa o en Japón de la misma manera acá por ejemplo le puse un par de imágenes no, para que tengas un poco de noción cada postulante cuando uno llega al departamento del ayuntamiento se le puede ir determinando ciertas características de la personalidad encontradas en los escritos y que enfocan en este caso nos vamos a enfocar en competencias o actitudes del puesto que obviamente la organización está requiriendo hay un análisis de la firma acá hay un análisis de algunos o diferentes de seis tipos de letras ahí tenemos otro acá tenemos otro por ejemplo vemos no nada más que la letra del siglo y tres tipos de letras sino a veces hasta ciertas terminaciones por eso nosotros trabajamos con lupas y con instrumentos muy específicos porque hacemos una revisión absolutamente de todo de este grosor o sea del grosor de cada letra de cada terminación o sea se hace un análisis sumamente complejo de la escritura ¿cuáles son las ventajas que tiene el gran análisis en el reclutamiento y selección de personal por cualquier otro tipo de técnica que podamos utilizar? es efectivo en probabilidad es una técnica no invasiva para nada invasiva puede prescindir entre el Estado y todas las situaciones estresantes permite analizar múltiples situaciones y pronosticar algunas posibilidades de reacción en alguna circunstancia laboral para eso si hay técnicas de test específicos yo necesito saber por ejemplo tengo que seleccionar un puesto de trabajo de una persona que necesita manejar mucho caudal de dinero ¿qué es lo primero que yo voy a querer saber de esa persona? que sea fiable que sea honesta ¿no? por ejemplo hay diferentes tipos aparte de la letra hay diferentes tipos de test para eso si estoy buscando a alguien para atención al cliente una de las características que probablemente una organización quiera es que sea una persona extrovertida simpática dinámica que tenga tolerancia a la frustración porque la atención al público es bastante compleja bueno para eso también existen diferentes test entonces eso es lo interesante de la de los análisis se obtienen resultados con mayor rapidez que con otras técnicas su método analítico va de una visión global general al detalle de lo que nos requiere del escribiente como les decía recién permite distinguir lo esencial de lo accidental en la forma rápida y segura porque a veces uno dice uy yo justo ese día tuve un mal día estaba muy nervioso y justo tuve que hacer nosotros no podemos dar cuenta bueno algunos rasgos que nos propongan la sabiduría en el mercado y que invierten en la capacitación y sus entidades el capital humano siempre va a ser lo más importante de una empresa siempre y esta es mi conclusión como profesional como ser humano fundamentalmente la mejor respuesta al desafío del desarrollo tecnológico de la educación siempre va a ser la mejor respuesta es el desarrollo del capital humano el único camino que nos conducirá exitosamente de cara al futuro capacitando y aprovechando estas nuevas tecnologías nos garantizamos la construcción futura de una sociedad más inclusiva y con menos desigualdad gracias aplausos